Hola que tal gente tu como esta el dia de hoy bueno hoy les quiero decir que a ver no mapa de trenes en train simulator que tambien he trabajado hace mucho tiempo obviamente locomotoras conocidos y utilizados son locomotoras viejas jaquez acabo de empezar a mostrar unos pequeños adelantos que como termino el mapa la mente mas es como los anteriores con zonas rurales con arboles y algunas casitas obviamente falta terminar este este mapa solamente es un adelanto que me quiere mostrar ahora chicos nos olviden suscribirse darle like y nos vemos en la proxima adios